El Partido Unidad Social Cristiana realizó este miércoles una recolecta de firmas para manifestar su disconformidad ante la resolución que condenó a 13 años de prisión al líder opositor venezolano Leopoldo López. Las firmas recolectadas serán enviadas al gobierno venezolano. La iniciativa la defienden los líderes del Partido Unidad Social Cristiana, quienes aducen la necesidad de manifestarse en defensa de la libertad de los presos políticos en el país suramericano. Los ciudadanos que se acercaron a firmar manifestaron el apoyo a la propuesta de la unidad, que también plantea la presencia de observadores políticos internacionales en las próximas elecciones en Venezuela. Es preocupante ver cómo los países latinoamericanos, los gobiernos, están ausentes en esta situación de Venezuela. Costa Rica tiene una obligación moral, tiene una obligación como país de paz. En la iniciativa también solicitan la liberación de López, quien fue sentenciado el pasado 10 de septiembre por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir. Con información de Alan Chacón, hoy esta es la noticia.